Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibert Gutiérrez y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Se aproximan las fiestas patronales de Jugalpa Y el régimen sigue llamando a aglomeraciones Siendo así un foco de contagio en el municipio Veamos el siguiente reporte de Marvin Miranda En medio de la alerta sanitaria generada por el coronavirus Las autoridades municipales de Jugalpa decidieron organizar y desarrollar la fiesta patronal Pese a que diferentes sectores en reiteradas ocasiones Se opusieron a este evento por ser un escenario de propagación Yo sé que son las tradiciones del pueblo y que estén la ley Cualquier cosa me pueden decir Pero las cosas prácticas están ahí Las cosas lógicas están ahí No nos compliquemos la vida No compliquemos más el asunto Si hay que ayudar para que esto se desaparezca de una vez y para siempre Pues no colaboremos para que se vea un repunte Porque un repunte también va a ser doloroso Como ya fue el inicio de toda esta desgracia que hemos vivido Con todo este dolor que ha vivido nuestro pueblo No solamente Jugalpa, toda la nación No es posible Entonces tirar ahora una fiesta patronal de envergadura Aunque me digan que es virtual Yo no lo creo así Ni me van a convencer con eso porque la realidad va a ser otra Inicialmente se hablaba de un programa virtual Pero el alcalde de Jugalpa, profesor Erwin de Castilla Urbina Presentó las principales actividades Y en la mayoría se contaría con participación de la ciudadanía Como ocurrió con el paseo de la gigantona y un alto porcentaje de los presentes Iba sin mascarilla Aquí comienza la fiesta ya La fiesta de Chontales, la fiesta de Jugalpa Este es el festival de gigantonas de todos Chontales Bueno ya hay responsabilidades cada uno Se ha insistido en la medida en que cada quien usa la mascarilla Pero la gente no tiene ese morro Esa es la verdad Entonces pero hay que ser responsable en esto Nosotros insistimos en que hay que usar la mascarilla Este sociólogo considera que la fiesta de Jugalpa Provocará incremento de los pacientes contagiados con el coronavirus Y por eso exhortó a la población sensata a cuidarse Mira la traición que tiene Jugalpa es una traición fuerte Y en que algunas corridas de toro, algunas actividades son virtuales Realmente el chontaleño en ciertos días va a venir a ver el guaro Va a venir a carnavalear Esa diana que va a ser, que no me digan que va a ser una diana solo de vehículos Y cosas así, ayuda el guaro Después de eso viene eso a complicar más el asunto Por todos lados Aquí yo aconsejo a la gente Que en esos días se cuide el coronavirus La gente que tiene un poco de sabiduría, de inteligencia Esos días tienen que cuidarse Porque sencillamente si no aquí La escala que está media ahorita Va a subir el doble definitivamente Y aquí va a haber una tormenta terrible en esos días De los municipios de Chontales Solo Acoyapa celebró su fiesta patronal en enero Y ahora lo hace Jugalpa en medio de una pandemia Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla En la costa Caribe las lluvias no cesan desde el jueves Siendo así afectados los pozos y plantaciones de los pobladores Detalles en el siguiente reporte de Georgina Vargas Grandes inundaciones ha dejado a su paso la onda tropical número 26 Que se ingresó este pasado fin de semana en el Caribe nicaragüense Afectando algunos barrios de Vilo y Puerto Cabezas Y sus diferentes comunidades de esta zona del país Casas abnegadas, árboles caídos, pozos contaminados Creciente de ríos y parcelas dañadas Son parte de los estragos que dejó las fuertes lluvias Registradas parte de este lunes en este sector Hubo una inundación, fue terrible Y nosotros quedamos en una isla Y lo más nos afectó a nosotros personal, a mi persona Mi pósolo lo contaminó Porque el agua que subió se resbaló todo Casi a cruzar la calle Y por eso yo pido Hoy en día El mundo con una crisis Con esta pandemia Está tan alarmante Pero si Así, viendo o pasando esa situación Como autoridades Desde que pasó aquí Nadie ha pasado Ni he sacado su cara Venir a una encuesta A la comuna ¿Cuál fue el daño? Producto del aguacero También fue inundado Por la crecida del río Guaguabum Donde de momento Están suspendidos El paso vehicular De las rutas Managua-Puerto Cabezas O viceversa Siendo el lanchón La única vía de transporte terrestre Que une al Pacífico Varios vehículos Están barrados En la comunidad de Guaguabum Mientras Que los pasajeros De los buses Pasan por medio de canoas Hacia el lado de Bilui Para poder alcanzar Sus hogares Arriesgando sus vidas Sumado a esto En este video Se muestra Los precisos momentos En que una casa Es arrastrada Por las fuertes Correntadas Del río Cucalaya Las comunidades Más afectadas Son Wisconsin Río Guaguá Grayton Cucalaya Guaguabum Y los dantos Del municipio De Puerto Cabezas Además De algunos barrios De Bilui Hasta este momento Las autoridades municipales Y regionales No se han pronunciado Al respecto Desde la ciudad de Bilui Porto Cabezas Para Voces En Libertad Georgina Vargas Delincuentes Delincuentes Saltan un muro De una iglesia En Río Blanco Para robar objetos De la cocina Vamos al siguiente Reporte De David Mendoza Sujetos aún desconocidos Saltaron el muro De la parroquia San Francisco de Asís En la ciudad De Río Blanco Según el padre Reinaldo Paz Se llevaron de la cocina Dos tanques De gas butano Yo creo que son Rateritos De por aquí Cerca De pronto Del barrio No que se yo Pero no son ladrones Grandes Porque lo único Que se llevaron Fueron los dos tanques Se llevaron uno vacío Y se llevaron uno Que acabábamos De poner nosotros En la cocina Pero si yo creo De verdad Que puede ser Alguna persona Que de pronto Vigila Por donde entrarse Y por donde salirse En el piso De la casa parroquial Quedaron las huellas De uno de los delincuentes Porque Logramos Ustedes lograron Percibir también Las huellas Que entró descalzo La persona le dio Por la acera Y como aquí está cerca Un poco el muro De la acera Ahí se brincó Y se fue Pero me imagino Que haber estado Algo otro hermano Afuera Porque los tanques Tirarlos ahí Ya hacen ruido Uno se despierta Pero No se llevaron mayor cosa Se llevaron solamente Los tanques Y un radio Verdad Y En el que oíamos La radio Montecarmelo Durante esta semana Los amigos De lo ajeno Hasta plena luz Del día Han querido robar En las viviendas De la ciudad De Río Blanco Han sacado Un montón de gente De la cárcel Que no se saben Aquí en Río Blanco Mira un montón De gente desconocida Uno en moto Y todo Que andan robando Y todo Y a veces Pareciera que la policía Está ausente Yo ni quisiera Poner la denuncia Porque ir a poner La denuncia Pierde más tiempo Uno que lo que Le van a recuperar Para Voces En Libertad David Mendoza OPS El régimen Ortega Murillo De cobrar en 150 dólares Las pruebas de COVID-19 Veamos el siguiente reporte En Nicaragua Investiga La Organización Panamericana De la Salud Cuestiona la decisión Del gobierno De Daniel Ortega De cobrar 150 dólares Por las pruebas De COVID-19 Ciro Ugarte Director de Emergencias Para la Salud Del organismo Dijo que el costo No está dentro De la capacidad De todos los ciudadanos Y que obstaculizar El acceso A los resultados A través de un cobro Puede perjudicar La capacidad De las personas De decidir Sobre su salud Respecto al cobro De las pruebas La OPS Considera Que basado En los principios De acceso Universal A la salud Y la equidad Para las personas Que no tienen recursos Y sobre todo En una pandemia Como la de COVID-19 Las pruebas No deberían Tener costo Para la población La OPS Como les puedo indicar Que ha donado Más de 1.5 millones En equipo De protección personal Y otros insumos Y además Insumos Para 250 mil Reacciones Moleculares Para el caso De COVID-19 Mientras tanto Hoy el Ministerio De Salud Reportó Por segunda semana Consecutiva Una reducción En los casos De COVID-19 Aseguran Que en los últimos Siete días Se presentaron 213 casos Del nuevo coronavirus Así como Cinco fallecimientos En total Desde marzo Los contagios Suman 3.305 Y 128 Víctimas mortales El subsecretario De Estado Michael Kozak Llamó a la Alianza Cívica Movimiento Campesino Y la UNAP A resolver sus diferencias Y crear una verdadera unidad Así lo vemos En el siguiente reporte De 100% Noticias El subsecretario De Estado De Estados Unidos Michael Kozak Hizo un llamado A tres organizaciones Que integran La coalición nacional A empujar Una unidad Robusta Y sólida Que permita La salida Del régimen De Daniel Ortega Por la vía cívica El líder Del movimiento Campesino Medardo Mayrena Informó A 100% Noticias Que Estados Unidos Les hizo un llamado A resolver Sus diferencias Y a mantenerse Unidos En la coalición Es un respaldo A la coalición Y van a mantener La presión internacional A los violadores De derechos humanos Un llamado Claro En ser capaces Como oposición De proyectar La visión Que deseamos Para Nicaragua Y para el pueblo De Nicaragua Sin caer Y esto lo dijo Con todas sus letras Sin caer En Digamos Discursos Que Que nos Arrinconen En discursos De izquierda Y derecha Lo dijo Claramente Ese no es El momento Para Nicaragua Que el momento De esta Que el rol Que tenemos Estas tres organizaciones Es empujar La salida De Ortega Por la vía cívica Y que No es Atrincherarnos Verdad En discursos Que no nos permitan Avance Centroamérica Está bajo amenaza De una posible Invasión De langostas En las próximas semanas Vamos al siguiente Reporte De Jazmín Garavito Centroamérica Vive una amenaza De invasión De langostas Que atenta Contra la seguridad Alimentaria De este año 2020 El Organismo Internacional Regional De Sanidad Agropecuaria OIRSA Solicitó A los agricultores Centroamericanos Reportar La presencia De brotes De saltones O mangas De langostas Y otras especies Que afectan A los cultivos De la región Desde mayo Mes en que inicia El periodo lluvioso Estos países Han sufrido Inundaciones Para el ingeniero Erasmo Narváez Experto en langostas Voladoras Nicaragua siempre Ha sido afectada Por este tipo De plagas Principalmente En los cultivos De maíz Sin embargo Los campesinos Han logrado Han logrado Controlarla Esa es una explicación Esa es una explicación Porque todo el mundo Está esperando Que algo Que nos viene Cayendo Como castigo No Y su zona De reproducción Es al lado De Momotombo El Cerro El Loyo Cerro Las Pilas Esa zona Y por Chinandella Es al lado De Cocibile Solo ahí No la vaya Ni en Delí Ni en la Costa Atlántica Que en ninguna Otra parte del país Y su distribución Está desde Yucatán En México Hasta Costa Rica Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Se suscriban A nuestro canal De YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Así como también Visitar nuestras Diferentes plataformas Digitales También nos encuentran Facebook Instagram Y Twitter Recuerda tomar Todas las medidas Preventivas Del coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Y supera dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz No hay progreso No hay progreso Que no hay progreso